Guatevisión presenta A las seis de la mañana hay concentración en distintos puntos de la ciudad capital. Buen día, Vero. Buen día, Ricardo. Un gusto poder saludarlos y poder compartir con todos ustedes este tipo de información. Todo lo que tenemos preparado, como bien lo decía Ricardo, una jornada bastante intensa y justamente por ello comenzamos. A partir de las seis de la mañana, concentraciones en Mentronorte, en el Obelisco, bueno, también van a marchar desde Calzada Roosevelt. Así que por favor, a tomar en cuenta por la Aguilar Batres también, que a partir de las seis de la mañana, hacia el Centro Histórico, hacia el Congreso de la República, habrá muchos movimientos. Se esperan aproximadamente 60.000 campesinos, así que tenemos que tomar muy en cuenta estos datos. Y desde luego nosotros tendremos toda la información de lo que se esté viviendo momento a momento en cada uno de estos puntos importantes en nuestra ciudad capital. Y comenzamos desarrollando los titulares a esta hora. ¿Qué les parece? En las noticias más relevantes a esta hora del día, miembros del Comité de Desarrollo Campesino realizarán una manifestación en los principales puntos de ingresos a la capital. Juez Miguel Ángel Galvez continuó con el análisis de las pruebas para dictar resolución en el caso cotación del Estado. Cotación del Estado. Como ya es costumbre, Roxana Valdetti ha recibida con gritos y abucheos por parte de los reos que estaban en las carceletas. La compra del jaguar más o menos, considero que se gastó como 100 mil dólares y el jaguar lo recibió personalmente Juez Miguel Ángel Gálvez menciona vehículo jaguar que fue obtenido por el expresidente Otto Pérez Molina a un costo de 100 mil dólares Tribunal Supremo Electoral cancela la inscripción del partido líder, los detalles y las reacciones que surgieron después de esto Abordamos el mundo y es que se abre en Filadelfia la convención demócrata en la que se designará oficialmente a Hillary Clinton como la candidata a la Casa Blanca En otros temas importantes también le vamos a comentar que un hombre hace explotar un vehículo al norte de la capital iraquí provocando la muerte de al menos 12 personas En noticias del deporte destacamos que el nacional Douglas Zamora ya no es más el entrenador del campeón Susite Peques, le contamos por qué Y tenemos más detalles para hablar del tema deportivo a nivel internacional Y es que la Juventus de Turín y el argentino Gonzalo Higuaín se convertirían en el segundo fichaje más caro de la historia Y en noticias del mundo del espectáculo Adel ha besado a un fan en pleno concierto Entérese cómo fue este momento sin duda alguna único para las personas que estaban en este lugar Esta es parte de la información que tenemos a esta hora del día Nosotros arrancamos ya desde muy temprano con Alberto Cardona que está en las calles para darnos el reporte completo de lo que está ocurriendo Vamos Alberto cuéntanos que están viviendo en este lugar Gracias Ricardo, gracias Vero, muy buenos días Les comento pues ya ubicados acá en el sector del anillo periférico El puente que colinda con la calzada Roosevelt Donde les podemos comentar que ya se observan pues a centenares de campesinos De varias organizaciones entre ellos Codeca y Cenoc Quienes habían anunciado desde ayer pues iniciar una serie de manifestaciones Una serie de bloqueos en varias áreas Este es uno de los bloques que habían anunciado el del anillo periférico También ya tenemos conocimiento que en el sector del trébol pues también ya comienzan a reunirse Pues ya centenares de campesinos quienes estarán iniciando una marcha hacia el Congreso de la República Y los alrededores del Palacio Nacional Casa Presidencial a partir de las 6 de la mañana Por lo que recomendamos a todos los pilotos que tienen previsto circular por estas vías Tanto en el sector del trébol, cazada Roosevelt, también Obelisco Tomar las debidas precauciones ya que los campesinos pues comienzan ya a reunirse Hemos podido observar que han sido trasladados en algunos microbuses Y también en varios autobuses del servicio al transporte extraurbano Ustedes los observan en estos precisos momentos pues están comiendo, están desayunando Porque a partir de las 6 de la mañana pues iniciarán esta marcha pacífica hacia los alrededores de Casa Presidencial Los campesinos siguen descendiendo de estos autobuses con pancartas en mano Ustedes los observan pues que están ingresando acá a los alrededores del puente que colinda con la calzada Roosevelt Vamos a dialogar con uno de los representantes de este movimiento Quien nos va pues a explicar el motivo de esta manifestación que ustedes habían anunciado desde ayer Pues el motivo de la manifestación es que queremos que los gobiernos que sean castigados Los gobiernos corruptos, eso es la marcha que vamos a continuar hoy A las 6 de la mañana estarán iniciando Sí, según lo que se ha dicho a las 6 se va a comenzar ¿Cuántos bloques son los que y en qué sectores son donde se están reuniendo? Lo que estamos reuniendo aquí es la parte de Occidente Que venía de Sololá, de Quetzaltenango, de Huehuetenango Toda esa parte ¿De qué horas se trasladaron desde sus hogares? Salimos nosotros a las 2 de la mañana Este día van a realizar pues una serie de bloqueos o cuál va a ser Es una marcha en las calles de aquí en la capital y nosotros ¿Cuántas son las peticiones o las solicitudes al presidente Jimmy Morales? Pues la solicitud al presidente Morales es que más por la nacionalización de la energía eléctrica Y también por los gobiernos pasados que sean castigados porque hay mucha corrupción en Guatemala ¿En el interior de la república también se estarán dando estas marchas? Sí ¿En qué sectores específicamente? Pues hay unos grupos que entran por aquí por la otra parte que viene la entrada de El Salvador Y también la entrada de El Pacífico Esas son las... ¿Cuántos campesinos esperan que sean presentes en esta gran concentración? Más o menos unos 60 mil campesinos aproximadamente ¿Tienen previsto pernotar este día acá en Ciudad Capital? ¿Van a continuar ustedes este día hasta que sean atendidos por las autoridades del gobierno? Se va a continuar, se va a continuar Gracias caballero, muy amable Como ustedes escuchan Ricardo Pues son declaraciones de uno de los representantes de este movimiento indígena y campesino Que ya se encuentran presentes acá en el sector del periférico Ellos están anunciando por medio de autoparlantes que esta caminata pues estará iniciando Estará iniciando a partir de las 6 de la mañana Por lo que recomendamos a todos pues los pilotos que tienen previsto y están sintonizando en sus viviendas Viva la mañana que tomen las debidas precauciones Las autoridades municipales compañeros en el estudio pues han anunciado con gestionamiento vehicular Que estará afectando a centenares de personas en el sector del periférico Zona 18, Obelisco y Trébol donde se estarán concentrando pues los campesinos Que han iniciado, que estarán iniciando esta marcha a partir de las 6 de la mañana Con estos datos y con estas imágenes pues yo regreso compañeros nuevamente Muy buenos días a los estudios centrales de BLM Noticias Gracias por la información Alberto, nosotros vamos a ver esta cobertura de cerca Veamos el mapa, que es lo que está pasando esta mañana y cuáles son los puntos principales de circulación Importante que usted los tome en cuenta y justamente por ello se los comentamos a esta hora de la mañana Para que tome su tiempo en consideración Los puntos de concentración Calzada Rusbel, los manifestantes caminarán por el periférico hacia el centro histórico Además Trébol tomarán toda la avenida Bolívar y posteriormente la quinta avenida Hasta llegar a la zona 1, por favor tomelo en cuenta El sector del Obelisco también se verá afectado Se dirigirán por la séptima avenida de la zona 9 y posteriormente a la sexta avenida En otras noticias importantes en Metro Norte, Ruta del Atlántico tomarán desde el Puente Belice Pasando por la calle Martí luego la sexta avenida de la zona 1 capitalina Por favor tomarlo en cuenta Importante mencionar que todos los frentes se concentrarán en el centro histórico de la zona 1 Ahí tiene usted entonces en pantalla estos puntos específicos Tome su tiempo en consideración y desde luego rutas alternas Y nosotros vamos a comenzar esta mañana como es habitual Por supuesto dándole la bienvenida a todos ustedes que se levantan muy tempranito Ya viene el reporte del clima y muchos otros temas que vamos a analizar esta mañana Bienvenidos Universales Si vas seguro, estás tranquilo La temperatura actual así están las condiciones en nuestra ciudad capital Pero teníamos que comenzar con estos primeros 10 minutos Dedicados íntegramente al tema de las marchas en la ciudad Información importante que todos los guatemaltecos debemos conocer Cuando son a 5 con 55 minutos así está amaneciendo Guatemala Nos da mucho gusto compartir con ustedes estas imágenes Y si hay bruma en la mayor parte de la ciudad capital Vamos entonces a observar como está el panorama a esta hora del día Que bueno los que ya se han levantado y que empiezan muy tempranito con nosotros Recorriendo como siempre cada una de las calles de nuestra maravillosa ciudad Que amanece muy pero muy bien A esta hora de la mañana está completamente expedita la calzada Roosevelt Usted lo puede observar tanto si está ingresando a la ciudad Como si se dirige ruta San Lucas, ruta San Cristóbal Esta es una buena opción para utilizar a esta hora de la mañana Y tenemos que hablar también del clima Una excelente alternativa así que vamos a recibir a nuestra compañera Sara Guerrero Que tiene toda la información climática como es habitual a esta hora de la mañana Vamos repasando y recorriendo la ciudad Recuerde la movilización ya comenzó Ya estamos viendo a varios campesinos Se hablan de 60 mil personas que pueden marchar de estos puntos Tome vías alternas por favor Si usted va a ir por el periférico puede llegar a tomar calzada San Juan Y algunas otras vías alternativas estar muy pendiente de redes sociales también Debe estar pendiente de nosotros además que le daremos la información De cómo se está comportando el tránsito Y ahora sí, hablar del clima con Sara Guerrero Adelante Muchas gracias Berito, buenos días Ricardo Y buenos días a todos nuestros televidentes Es un honor que nos puedan acompañar nuevamente como día tras día Y vamos a darles pues un avance de lo que es la actividad climática Para el territorio nacional Y para hoy les tenemos muy buenas noticias Porque el clima se estabiliza Tendremos un día bastante soleado Las lluvias disminuyen únicamente pues en varios sectores dispersos del suroccidente Sin embargo la humedad continúa en un 67% Y la posibilidad de lluvia no desaparece Sino que también permanece en un 80% El amanecer se vio a las 5 con 44 de la mañana Y el atardecer se va a estar observando a las 6 con 33 Los invitamos a que sigan pendientes y en sintonía Porque más adelante les estaremos ampliando esta información Esto es parte de las noticias que tenemos a esta hora de la mañana Compañeros, buen día, bienvenidos Ya estamos listos Hoy una jornada bastante importante Lorraine, Pedro, María René, buen día, bienvenidos Saludos, buenos días ¿Cómo les va? Muy bien Bueno, a salir con calma hoy de casa, ¿verdad? Exactamente Tenemos estas concentraciones aquí en nuestra ciudad capital También en el interior del país Entonces sí, a tomarlo con calma y a tener paciencia esta mañana ¿Qué tal en Nueva York? Bien, la verdad, muy bien Lindo, buen viaje, buen vuelo Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, todo salió bien Estamos sanos y salvos de regreso Bueno, ya nos contarán detalles de la cortura que fueron a hacer Pero ahora, María René, vamos al tema central, por favor Exactamente, miren, tenemos que hablar de un tema que ayer Hay muchos temas hoy sobre la mesa Hay muchísimos temas Tenemos el caso de cooptación del Estado Que hoy se espera que finalmente se dé la resolución Por parte del juez Miguel Ángel Galvez Que ayer pedía un día más para poder dar esa resolución Pero también tenemos que hablar de otras noticias Que se han desarrollado en nuestro país Una de ellas tiene que ver con la compra de trompos Así como lo usted está escuchando Sí, es que esta noticia ayer circulaba ya en las redes sociales Y en nuestros medios de comunicación Hablando entonces de la compra de trompos Que ha querido hacer el Ministerio de Cultura y Deporte Y aparte el Ministerio de Educación El Ministerio de Cultura y Deporte Había solicitado la compra de alrededor de 2.000 trompos A un precio de aproximadamente 17 quetzales cada trompo Esto fue parte, dicen, de lo que se gestionó A través de uno de los viceministerios Y bueno, ayer escuchábamos al ministro precisamente decir Esto es realmente ridículo Él mismo decía, puedo ir a algún mercado A comprar unos trompos de madera Que me van a costar 5 quetzales No entiendo cómo estaremos cotizando E interesados en trompos Que valgan 17 quetzales cada uno Ya hay destituciones que se mencionan Dentro de estas destituciones podría estar La del viceministro Entonces, bueno, nosotros lo vamos a estar abordando A mucho detalle más adelante Por su parte, también el Ministerio de Educación Cotizando unos trompos similares También otros juegos Es precisamente el departamento, la DIJEF La que está solicitando la compra de estos trompos Recordemos que ellos se vieron envueltos en escándalos